Mira, me presento, vengo del hospital central de Bracers, entonces nada más quería comentarte, vengo tomando la temperatura hermano, no sé si me permites tomarte tu temperatura No, güey, aquí está, mira, checa, es real, güey, como si te fuera a dar un tiro de gracia, ¿sí? Ahora, güey, no, pues no Así, a ver, listo, cuando suene Listo, muy bien Güey, probablemente en unas horas te empieza a doler un poco la cabeza Es que, este, te disparé un rayo, te disparé un rayo láser en el cerebro Entonces, entonces, lo, 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 ¿eh? Sí, es que te va, de hecho, en unas horas ni siquiera vas a recordar tu nombre, güey, porque te va a borrar la, te borré la memoria, güey No, mames, ¿cómo que? Borré tu, me borré tu, me borré tus recuerdos, güey No, mames, gracias Gracias por ver el video.